Música Tenemos diversos programas y acciones que están en este camino de cuidado con el clima. Yo hablé sobre tres programas importantes. Uno es cultivando el agua buena que Itaipu hace para cuidar de su reservatorio, de toda la área de embalse y de las microcuencas que están en esta área. Trabajamos las personas, la educación, la educación ambiental, todas las acciones necesarias para el desenvolvimiento socioeconómico local, para el cuidado con la biodiversidad. Ya plantamos más de 3 millones de árboles en torno de la faixa de protección. Tenemos, abrangemos prácticamente casi un millón de habitantes en esta región. Tenemos 60 acciones y abrangemos 29 municipios, municipalidades. Otro programa que yo hablé fue sobre las energías renovables. Itaipu está en una área que tiene muchas haciendas pequeñas y grandes y agroindustria. Los dejetos de animales son muy incómodos para la producción de energía porque la materia orgánica se va para la agua y eso es un problema grande tanto desde el punto de vista del asoramiento como de otros problemas que pueden acontecer en las unidades generadoras. ¿Por qué esto es importante? Para nos crear una conciencia a los ciudadanos del uso de energía, para usar mejor las energías para sus deslocamientos en la ciudad principalmente. ¡Gracias!